Hoy puedo decir que esta infame persecución al doctor Carlos Poli-Fagioni es una verdadera conspiración por parte de quienes su presencia es incómoda y peligrosa. Se le inicia un juicio político y se le convoca para que comparezca a la Comisión de Fiscalización el martes 27 de junio del 2007, cuando los asambleístas sabían que eso es imposible y no había las garantías para que él pueda presentarse de manera libre a decir su verdad. Hemos presentado una serie de escritos pidiendo la revocatoria de esa infame orden de detención y el juez de la causa, Luis Enríquez, hasta el día de hoy no despacha un solo documento. Todos los petitorios los ha trasladado al señor Fiscal General del Estado, rehuyendo sus obligaciones por ser el juez competente en estos momentos, lo cual, sin duda alguna, es un acto prevaricador.